Solo Cristo rompe con el ciclo del pecado. La verdad es que usted y yo, los seres humanos, sin Cristo, estaríamos atrapados, estaríamos esclavizados al pecado, pero Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie del Libro de Jueces. Estamos leyendo un capítulo diario del Libro de Jueces durante todo este mes y en cada capítulo le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre a Cristo Jesús. Hoy nos toca Jueces capítulo 2, por favor, téngalo frente a usted y de preferencia que ya lo haya leído. Y mire, vamos a ver ahí en Jueces capítulo 2 a dónde se ve Cristo, tipificado, anunciado, simbolizado. La verdad es que todas las Escrituras nos hablan de Jesús. La Biblia no debe ser vista principalmente como un manual de instrucciones. Yo no sé si usted ha oído personas que dicen, la Biblia es el manual de instrucciones para la vida. Y está bien, es cierto que en la Biblia hay sabiduría, hay instrucciones que seguir, pero primeramente o principalmente, la Biblia es un libro que nos revela a Cristo Jesús. Si solo fuera un manual de instrucciones, solo son cosas que yo debo hacer o reglas que debo seguir o cosas que no debo hacer. Pero la Biblia nos habla de Cristo. Él le dijo a los judíos en aquel tiempo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y toda la Biblia nos habla de Jesús. Lo puede decir conmigo, toda la Biblia nos habla de Jesús. Veamos a Jesús en Jueces capítulo 2. Y bueno, ahí en Jueces capítulo 2, vemos el ciclo repetitivo del pecado. Vemos este patrón pecaminoso en el que habían caído los israelitas, hoy que ya están queriendo poseer la tierra prometida, no la han poseído por completo, y caen constantemente en un ciclo repetitivo del pecado. Ya Josué murió. Y mire por favor el versículo 13. Veamos Jueces 2.13. Lea conmigo, dice, Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Starot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Mire cómo era el ciclo repetitivo o el patrón pecaminoso en el que habían caído. Se apartaron del Señor, adoraron dioses falsos, y el Señor los entregaba en manos de sus vecinos, de sus enemigos, de estos pueblos paganos, impíos. Los dominaban. Entonces ellos clamaban al Señor y el Señor les levantaba jueces. Y así el ciclo se repetía y se repetía. Mire por favor el versículo 18. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, dice el 20. Ahí vemos el ciclo repetitivo, el patrón pecaminoso. Se apartaban de Dios, él los entregaba, clamaban al Señor, les levantaba un juez y ese juez los rescataba. Pero era un rescate, era una salvación temporal llevada a cabo a través de estos jueces. Por eso el libro se llama jueces, porque son estos líderes que el Señor levantaba por misericordia, para liberar al pueblo. Pero luego que los habían liberado, ellos volvían atrás y así se repetía nuevamente el ciclo durante todo el libro de jueces. ¿Cómo nos habla esto de Jesús? Necesitamos un salvador permanente, necesitamos un juez superior a estos jueces humanos. Hermanos queridos, nuestro salvador permanente se llama Jesucristo. Él es nuestro juez por excelencia, pero no es ese juez que nos viene a juzgar, sino es ese líder que nos viene a salvar. Jesucristo no es un juez que provee una salvación temporal. Él de una vez y para siempre nos ha dado vida eterna y salvación. ¿Podemos confiar en la salvación de nuestro juez y de nuestro salvador Jesucristo? Mire, aquí al principio del capítulo 2 aparece claramente nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Se le llama el ángel de Jehová, pero aquí aparece para regañarlos. Recuerde que estamos bajo el antiguo pacto y les recrimina por volver atrás, les recrimina por su pecado, por su idolatría, por hacer alianza con estos dioses falsos. Mire, por favor, donde aparece Cristo. 2.1 de jueces dice, El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, Yo os saqué de Egipto y os introduce a la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Imagínense a Cristo exhortándolos y llamándoles la atención. ¿Por qué habéis hecho esto? Versículo 3. Y dice el versículo 4 que cuando el ángel de Jehová, o sea, Cristo preencarnado, habló estas palabras a los hijos de Israel, el pueblo asó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, que quiere decir los que lloran, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Esos sacrificios a Jehová prefiguran o apuntan o anuncian el sacrificio perfecto que ese mismo ángel de Jehová, que ese mismo Señor Jesucristo iba a hacer tiempo después para introducirnos a un nuevo y mejor pacto. Hoy usted y yo ya no estamos en el patrón pecaminoso, ya no estamos en ese ciclo repetitivo del pecado. Si no fuera por Cristo estuviéramos esclavizados al pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestro juez y libertador, nuestro Salvador permanente se llama Jesucristo. Dele gracias a Dios porque no tenemos salvadores temporales y humanos. Nuestro Salvador es permanente y divino. Su nombre es Cristo Jesús. ¿Y sabe lo que Cristo hace? Él rompe esas cadenas de pecado. Él nos da un nuevo corazón que ahora aborrece esos ídolos, esos dioses falsos, esos pecados que antes nos dominaban. Y ahora ese corazón ama al Señor, ama su palabra. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Él nos da completa libertad. Conoceréis la verdad, dice el Señor. Y la verdad os hará libres. Y Jesús es esa verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dele gracias a Dios por ese Salvador perfecto y completo que es nuestro Señor Jesucristo. Si no le has recibido, recibele hoy en tu corazón, invítale, recibe el perdón y la aceptación que solo Cristo te da por medio de su sacrificio en la cruz. Número dos, veamos a Jesús también en la paciencia que Dios les tenía al pueblo de Israel. Mire, les mandaba un juez, les mandaba otro juez, se volvían a apartar, les mandaba otro juez. Vamos a estar leyendo todos estos jueces en el libro que lleva ese mismo nombre, jueces. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Veamos a Jesús en la paciencia de Jehová aquí en el capítulo 2. Así que vemos a Jesús de dos maneras, en esos jueces que liberaban al pueblo y en esa paciencia de Dios. ¿Cuáles son algunas aplicaciones prácticas? La primera ya le dijimos ponga su fe en el Señor Jesucristo. La segunda, pídale a su Salvador Jesucristo que lo libere del dominio del pecado. La Biblia promete el pecado no se enseñorea de nosotros porque no estamos bajo la ley, no estamos bajo este antiguo pacto, hoy estamos bajo la gracia. Hoy el mismo Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo y morada, tenemos el poder del Espíritu, tenemos el poder del Evangelio de Cristo que nos ha hecho nuevas criaturas que ha roto esas cadenas del pecado. Usted y yo no tenemos por qué vivir esclavizados, reciba hoy por fe la libertad de esas cadenas pecaminosas, acérquese en su iglesia y pida ayuda a los hermanos en Cristo, pida oración. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho, rompa el secreto de esas áreas débiles en que todavía estamos batallando con el pecado, porque hoy tenemos un juez y libertador poderoso y su nombre es Cristo. Él tiene poder para hacerte libre. Número tres, háblele a sus hijos de Jesús. Mire qué tremendo que ahí en jueces 2.10 se levantó una generación que no conocía a Jehová, nosotros tenemos que evitar eso, dice la segunda parte del versículo 10, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, que no nos pase eso iglesia desde que estén niños, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, compártale de Jesús a sus hijos, tráigalos a la iglesia, llévelos a la escuela dominical, mándelos al culto de jóvenes, a exploradores del rey, todos estos ministerios que le hablan de Jesús a la siguiente generación. Nosotros mismos en casa testifiquemosle a nuestros hijos no que nosotros seamos perfectos, sino que hemos puesto nuestra fe en aquel que es perfecto y nos perdona y nos restaura y nos va transformando nuestro Señor Jesucristo. Y mire, aquí podríamos tener muchas aplicaciones prácticas más. El video quizás saldría demasiado largo, pero por ejemplo démosle gracias a Dios por nuestros líderes en la iglesia, así como el Señor levantaba a esos jueces como líderes que los apartaban del pecado y los guiaban por el buen camino. Usted y yo tenemos líderes, tenemos pastores, tenemos pastores de red, líderes de Life Group en la iglesia que nos dirigen según la piedad y la sabiduría que Dios les da. Sometámonos a nuestros líderes, no lo hagamos de mala gana, apoyemos el ministerio de ellos, procuremos nosotros mismos ser líderes y servir en nuestra iglesia. Y número cinco, con esto terminamos, tenga paciencia en las pruebas. Cuando el Señor permitía que estas naciones los dominaran, esa prueba traía arrepentimiento y el pueblo de Israel clamaba al Señor. Si usted está pasando hoy una prueba, recuerde que la tristeza según Dios o la tristeza de Dios no es una tristeza para muerte, es una tristeza que trae contrición, que trae arrepentimiento. Muchas veces Dios puede permitir pruebas en nuestra vida como una disciplina amorosa de un padre para traernos de regreso a Dios, para ayudarnos a crecer, para fortalecer y refinar nuestra fe. Aplicación es preciosa, pero lo principal, Jesucristo nuestro libertador. Él es nuestro salvador completo y perfecto. Él trae libertad permanente del ciclo repetitivo del pecado. Confiemos en Cristo Jesús.